Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estas Morras, su podcast favorito. Y estos son puros sentimientos. Ni un solo dato nos respalda, pero nosotros somos emocionales porque somos unas mujeres. Oigan, me encanta que estamos en este capítulo y ustedes nos verán muy frescas y todo, pero tenemos años grabando. Y esto me hace pensar en que puede ser muchas cosas a la vez. Pero ahorita les voy a contar este asunto. Primero quiero presentarles a mis morritas del amor y primero voy a empezar nada menos que por Jessica. ¡Te agarré la jugada! ¡Hola, se me canchó la Matrix! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estamos? Y voy a presentar también a mi querida y adorada Chávez. Hola, mi reina. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves para todos. ¡Ay, qué... Ella es muy propia siempre. Bárbara del amor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Feliz jueves, que para nosotros lleva siendo jueves varios días. Jueve, varios días. Es una cosa, espacio, cíclico, temporal. Y mi querida Rominita, me encanta que me empiecen a decir, Rominita, hola, soy Romina Sacré. Y no... ¡Y me caga, Rominita! Me zurra que me digan Rominita. Pero fíjense que hoy queremos hablarles de un tema que nos ha... Está dando vueltas en la cabeza bastante tiempo. Sobre esta cuestión binaria, no solo en las cuestiones de género, sino cuando hablamos de cosas, siempre pensamos que tiene que ser o una u otra. Es decir, o es blanco o es negro, o es niño o es niña, o es rosa o es azul. O sea, este pensamiento binario se traslada a cosas un poquito menos densas y a veces sí muy densas. Y a mí me gusta hablar de un término que aprendí recientemente que se llama silla de más. Es decir, podemos ser una cosa y otra cosa que pareciese opuesta a la vez. Y me gustaría empezar de lleno, de lleno, de lleno, con este tema, hablando de silla de más. Tú, Jessica, para que te pongas al tiro, porque yo aviento preguntas y no sabes de qué va. Oye, aparte de que mi esposa está bien. Y yo dije, Jessica, confirmo lo que Jessica acaba de decir. Se llama a hacer finta. Se llama a fintear y yo ahora te traigo finta. Y tú, no veo que estés aprendiendo de la experiencia. Luego, entonces, Jessica, ¿qué sería tu sí y además? Es decir, algo que haces y que pensarías que lo otro no lo harías porque nos han dicho que es como opuesto, pero que tú dices, güey, es que soy esto, pero también soy esto. Sí y además. Ok, creo que tengo cosas que se me vienen en la mente ahorita y Romina lo dijo hace rato. Me considero una persona inteligente, muy inteligente, diría yo, pero quiero que sepan que levantó la ceja para que confirme que es muy inteligente y que no trae botox, no trae botox. Yo no puedo hacer eso. Soy una persona muy inteligente, pero soy una persona también muy distraída y como que nos han dicho que van separados, no? Que si eres inteligente, no puedes ser distraída. O sea, de hecho, he llegado a pensar y hace rato lo platicaba con ustedes que tengo, ¿cómo se llama? Déficit de atención. Déficit de atención. De repente siento que tengo déficit de atención. Y eso será otro programa que hablaremos porque Romina dio el dato y ahorita lo va a precisar que hacemos tantas cosas hoy en día que pareciera que tenemos déficit de atención, pero probablemente lo que tenemos es sobrecarga de cosas y entonces no te da la vida. Chávez de mi corazón. Sí y además que eres y además también eres. Y la gente diría, obvio no. Yo sé tres de la Chávez. No se las voy a decir, se las voy a vender. Vayan a patria. Se van a hacer lo que dar con sí y además. Obvio. Uy, yo tengo muchísimo sí y además. El de ahorita, en la actualidad. A ver, a mí me encanta estar constantemente cultivando mi intelecto. Ay, qué bonito se expresa. Por decir un término así muy acá. Y habría quien consideraría que jamás, nunca consumiría la televisión abierta. Y claro que lo hago. Claro que me encanta ver La Casa de los Famosos y me distraigo y me gusta mucho y no me hace ni más ni menos culta. Es más, les apuesto a que a muchos les pongo un baite. Ah, porque la Chávez será de todo, pero decidida también es. Bárbara, hermosa. Es un tren al que me quiero subir muchísimo. Y creo que La Casa de los Famosos, pero sobre todo porque en La Casa de los Famosos está ahorita Wendy, que amamos. Y que Wendy, pronto vas a estar en esta mesa. Que lo sepas. Que lo sepas. Con estas viejas vas a estar. Con estas viejas, este podcast viejo. La Casa de los Famosos, porque no entiendes por qué. Me estoy riendo porque estoy siguiendo la... Ahorita, ahorita vamos ahí. Lo primero que se me viene a la mente es, el otro día que hablamos del karaoke y que Carol pensaba que iba a poner Frank Sinatra, no. O sea, si soy el 7 más en un playlist, puede estar. Desde Peso Pluma a Taylor Swift y además Rafael Acarra y de pronto Rachmaninoff. O sea, sí. Rafael Acarra. Qué gran Rafael Acarra. O sea, aquí no nos detenemos por gustos en ninguna... Ninguna área, digamos. No. ¿Qué? Vamos a dejarlo solamente en el tema musical. Si no entendieron la referencia, les falta mundo. Rominita. No, güey, no soporto decirte Rominita. Creo que en mi cara lo dice todo, pero sí soy inteligente y además estoy deliciosa. Ah, verdad. No es cierto. O sea, sí, la verdad. O sea, no sé si me caiga de deliciosa, pero sí me veo al espejo y digo, qué guapa estás. No, pero ese no era mi ejemplo. Sí leo el New York Times y además me sé los nombres de tres integrantes de la primera generación de la academia. No te puedo creer eso. Quiero que me los digas ahora mismo. Tienes 10 segundos. Rápido. Víctor García, Jairo Tomparra y Erasmo Catarino. También estuvo Toñita y también estuvo Miriam y también estuvo... ¿Tiempo? Ok. Bueno, pero dije cinco. Dije cinco, pero había dicho tres, o sea. Bueno, guau. Estuvo muy bien, porque el nombre y apellido, güey. Jairo Tomparra. ¿Quién? Jair Otomparra. Jair Otomparra. Ok. ¿Es Jair el cantante? Claro, pero yo me sé. No me he apellido. No me he apellido. No me he apellido. No me he apellido de cumpleaños. No, no, tanto no me sé, pero... Se ve que es muy sagitario. Sí. Y es de Hermosillo, Sonora. Jair Otomparra. Pero fíjense, pareciera... Ah, mi sí. Ya dije, a ver si me escapo. No, me fui. Mi sí y además es que... Sí soy muy clavada en el rollo, por ejemplo, de que me gusta leer, me gusta leer así de que novelas y documentales y tal, pero además me gustan las películas, esas rosas, así de el vato que canta y ay, 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 la muchacha que corre, me gustan, me gustan las películas, sí, me gustan las películas. No entiendo cuáles son esas películas rosas. No, no me acosa. Las películas románticas, sí, o sea, las películas así rosas. La cursinería. ¿Sabes qué? En el vato que corre es el vato este... Tú vas a saber, en 10 cosas que ha dado de ti, está corriendo como en las gradas, cantándole a la morra. Está bailando, Carol, no está corriendo. Yo la veo de una forma distinta, para mí el hombre corría. No, porque si hay una parte que se emociona más y empiezo a hacer como un bailecito, es que si no estás viéndonos en YouTube, pues ve a YouTube, suscríbete a nuestro canal y deja el like, comenta y luego ve este movimiento. Y luego ve este movimiento donde estoy haciendo unas cosas con mis piernas. Que tampoco se ve como quiere en YouTube, pero tú ve, ve YouTube y con cosas. Pero sí va corriendo. Porque puede ser sí y además. Es decir, sí ve a YouTube y además suscríbete y no lo vas a ver en Spotify. Ok, y además ponle... Pero bueno, sí, las películas románticas me gustan. Me gustan las películas tontas, pues, las películas simples, las películas que no me hacen pensar. De hecho, no solo eso, me cago un poco como el ciclo de cine francés. Me da una infinita hueva, güey. Si quiero pensar, voy y leo. Si voy al cine, no quiero pensar. No quiero que me dejes, no, perdón, pero no. Totalmente de acuerdo. Me surre esa gente y ya que estamos aquí confesándonos. Y además ya me eché un cafecito, la verdad. Qué hueva me dan. Como, ¿no te gustan las películas de Godard y Carlos Rigadas? Y yo, todo mi respeto a esas personas cine... A ver, prefiero ver cómo se seca la pintura de una pared a ver una película de Carlos Rigadas. Llámenme inculta. Ay, es que no entiendes. Pues tal vez no entienda, pero su pinche plano secuencia de una persona tomando un café, güey, durante 25 minutos. Perdón, no. Pónme a los Avengers. Exacto, güey. Yo quiero ver a Juli corriendo, güey. Quiero ver... Smash, smash. Eso quiero, güey. Sí, en el cine quiero... Smash. En el cine yo no quiero una bolsa de papel volando en blanco y negro todo el tiempo. O sea, no, güey. Yo no puedo pagar por eso. Entonces, me cagas. Pero no se te hace cabrón que esta gente va y como que te pendejea un poco, como de güey, no puede ser posible. No eres exquisita. Siente que tienen una autoridad moral. Ay, cállate. Y como que te da una superioridad moral y no tienen absolutamente... Claro que no. Todo es lo mismo. Todo es esta dualidad o esta bipolaridad. No bipolaridad, pero más bien este binarismo de que creemos que no pueden ser una cosa y otra. Y si lo llevamos a temas más profundos, yo ahorita quisiera que desarrolláramos a partir de ahí. Es que no solo es en cosas tan simples como los gustos, como los gustos musicales o como las películas o como tal, sino también en cosas como... No sé, alguien puede ser una gran cantante, pero también una terrible persona, por ejemplo. O puede ser una víctima de algo, pero puede ser una mala persona. Como que tenemos esta idea, creo, y ustedes desarrollaremos ahorita, de que las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las cosas malas no le pasan a la gente... O sea, no sé si me... O de clasificar mucho en categorías... Como que las cosas malas asumimos que no les pasan a las personas malas. No sé si me estoy dando a entender, pero le pasó algo terrible y luego inmediatamente le damos una inmunidad acerca de todo en su vida. Le pasó algo terrible, pobre, pobre persona. Y la convertimos en una víctima en el estricto sentido de la palabra. ¿No te sucede, Barb? ¿No lo ves así? ¿O cómo ves este...? Las personas somos multidimensionales. Puedes ser una persona muy buena y tener una etapa muy oscura en tu vida donde fuiste de lo peor o de lo peor. Y cuando generalizamos, ¿no? Y aquí creo que es donde entran muchos dichos o la reputación de crea fama y eches de dormir. Nos vamos por la finta. Hay mucha gente que vemos en medios que tiene una imagen muy positiva y son personas sumamente miserables. ¿Miserables de su ser o miserables de tristes? De su ética, de su ser, de que no son congruentes con lo que están queriendo transmitir en su imagen pública. Así como también seguramente hay un montón de personas que, por cómo son, pensarías que son súper mamones. Creo que en lo de juzgar... ¿Cómo es el dicho? No hay que juzgar un libro por su portada. Aplica 100% para las personas. Yo sí, desde hace años digo, no puedo asumir nada de nadie porque ni siquiera lo conozco. Y hace rato en un episodio decíamos eso de, por eso no me gusta que me hablen de las personas. Yo sí puedo contar cómo me fue en el baile a mí, pero eso no quiere decir que esa persona se vaya a comportar así con alguien más. Claro. Justo. Es que creo que luego también, de pronto, a ver, hay varias cosas. Una entrada es que solemos, por alguna razón, no, se suele, porque yo no lo suelo hacer, sinceramente, endiosar a la raza. Entonces, algo pasa que tenemos como tipificamos a las personas de acuerdo a lo que las mismas personas nos dejan ver de ellos mismos. Entonces, en muchas ocasiones tenemos una concepción prefabricada de acuerdo a lo que ellos nos han querido mostrar de ellos mismos. Y bajo esos como que preceptos o destellos de lo que vemos de las personas, consideramos que los conocemos. Es cuando de pronto entran los claros oscuros y uno piensa que es que claro, lo vi hacer un buen acto, pero eso no es sinónimo a que sea una buena persona. O también lo vi, no sé, de pronto, ahorita pasa muchísimo con esta vida tan inmediata en donde te pueden tomar en un muy mal momento. Claro. Te lo pueden sacar de contexto y de pronto es una agresiva. Pues no, a ver, tú no sabes qué hubo detrás, hubo un mal momento y no necesariamente como que también esta necesidad de juzgar tan severamente como si todos fuéramos perfectos. O sea, yo sí, pero los demás no necesariamente. Exacto, es lo mismo que yo considero, por eso yo de esa manera lo hago con mucha severidad. No, pero sí creo, y luego también sabes que hay algo que en toda esta noción, hay cosas que luego también como que tenemos de pronto componentes que consideramos que preponderan unos con otros. Les voy a hacer un ejemplo súper práctico que me pasó la semana pasada. La semana pasada me preguntaron respecto a mi experiencia de una persona en particular y dije no tengo mucho que decir al respecto porque suelo no opinar mucho y también considero como Bárbara a cada quien le va distinto, pero si te puedo decir que sus formas y su trato conmigo no fue el mejor. Y de pronto metió en el componente que por excelencia muchas personas introducen que es tiene muchísimo dinero. Ah, ok, entonces en tu concepción el que tenga muchísimo dinero en automático cancela en componente de que sus tratos no fueron buenos o hacia dónde vamos con este comentario? Y creo que justo digo me lo estoy dando al otro lado por completo, pero es un ejemplo de cómo en muchas ocasiones consideramos que las personas por el simple hecho de tener dinero son buenas personas y no hay cosa más equivocada que ese planteamiento. Bueno, ahorita me resonó, por ejemplo, el argumento de es que Kanye West es un genio y entonces como es un genio incomprendido, se le da el derecho a decir los comentarios antisemitas que se ha echado a ser un pinche, este, traer el estandarte en los discursos de odio. O sea, por qué? Porque eres un gran artista y porque eres un genio, entonces todos los demás no te entendemos y entonces los pendejos somos nosotros. Discúlpame, o sea, entiendo perfecto que haya ciertas cosas de las personas, sobre todo las personas de las figuras públicas o de los artistas que de pronto, pues no estemos de acuerdo. Pero creo que hay una línea súper delgada entre, ejemplo, Jonah Hill, ¿no? Que salieron estos mensajes de texto de su exnovia donde el Jonah Hill, que es este actor que seguramente lo han visto en The Wolf of Wall Street, es un gran comediante. O sea, a mí Jonah Hill, mi mamá, o sea, se me hace un gran actor y es y es súper, súper, súper inteligente y se me hace increíble. Entonces sacó un documental documental con shoots, no, perdón, donde entrevista a su terapeuta y entonces hace como este. Así hace este este documental alrededor de la salud mental y acerca de su proceso. Y entonces la verdad a mí se me hizo increíble. Si pueden verlo y salieron unos mensajes de texto que Jonah Hill le mandó a su exnovia diciéndole que no le gustaban las fotos que ella subía. Ella además es maestra de surf, entonces que no le gustaban las fotos que ella subía en traje de baño, que si ella tenía amistades que él considerara que eran como tóxicas, que se alejara. O sea, una serie de pues de actitudes, la verdad, bastante controladoras y de pues de un machito, la neta. O sea, eso nos hace entonces que nosotros ya no podamos ver películas de Jonah Hill y cancelarlo? O sea, lo vamos a poner al mismo nivel que un discurso de odio como el de Kanye West? Aquí yo quiero hacer una pausa y decir primero. Bueno, primero, Bárbara, te le das un tema para que no se nos vaya y luego regreso a lo que quiero retomar de ahí. Sí, me encantaría ahorita entrar de full el tema de si separamos a la persona de la obra, al artista de su obra, pero al artista de la obra. Quiero agregar un tema que toca a la Chávez, que es este tema del dinero. Le quiero agregar el componente de la educación, porque luego también cuando se habla de que es que esa persona no tiene educación. Y también es un comentario muy clasista, porque si además pudiste no haber tenido una oportunidad para estar en una escuela y a la vez ser una persona súper capaz, que se entrega, que es trabajadora, que todo lo que puede hacer. Hay mucha gente que sí ha tenido acceso a educación, que ni siquiera tiene un gramo de educación en todo lo que quiere decir, en respeto, en cómo tener una relación sana. A mí me pasa y me frustra mucho acá que podiendo tener acceso, y por acá me refiero a San Pedro, a educación de muy alto nivel, a viajar por el mundo. O sea, viajes todo el tiempo, pero eso no equivale a ser una persona culta, a saber cómo comportarte en lugares, a... Pues, creo que me está viendo la Chávez. Sí, es que en ocasiones sobra mundo, pero falta calle. Y es... Hay que ser una playera. Una playera que diga. No, esa frase es de... Sí, es de alguien más. No, no, espérame, es de Guillermo Arriaga en Salvar el Fuego, pero dice, te sobra mundo, pero te falta... Barrio. No, creo que sí es barrio. Creo que sí es barrio, ¿sí? Bueno, y luego de pronto ves que las frases van llevando todas, pero entendieron el punto. Y luego también algo que dices de la educación. O sea, puede ser la educación en términos meramente como acceso a una educación académica, pero también que de pronto enaltecemos porque tiene un PhD en no sé qué, o una maestría, o tiene estudios en tal, pa' cual, y pareciera que eso es equiparable a tu moralidad. Rápido, y yo creo que esto nos va a dar pie a el otro que queremos decirte, que decías en la parte académica o algo más. Que admiramos como con muchísimo respeto, no sé si recuerdan hace un par de años que hubo un escándalo dentro de, básicamente, el grupo que nombra a los futuros premios Nobel. Y fue un escandalazo de, pues, muchísimo abuso de poder, de acoso sexual, de todo tipo de escándalos que se puedan imaginar en ese consejo. Y estás teniendo ahí a las mentes con el mayor acceso a cualquier tipo de educación en cualquier disciplina. Y no tiene eso nada que ver, ya se me fue la idea completa. No, pero sí, y luego te lo voy a llevar a otro lugar, es a donde vas. Lo voy a poner un ejemplo un poco más aterrizado. Cuando en ocasiones muchos escuchamos esto de los representantes públicos, políticos, que tienen que a fuerza tener cierto grado de estudio, como si eso viniera realmente a equiparar el principio de representatividad. Y no es el caso. Y al final del día que tú tengas una persona con X o Y estudio, no es sinónimo a que vaya a desempeñar bien o mal su trabajo. Sí, es que justo, este es un gran sí y además. O sea, sí puedes tener una gran educación académica y además ser un patanzazo. Sí puedes tener una carencia económica y además ser una persona con mucho mundo en el estricto sentido de la palabra. Es decir, conocer un montón de cosas, pero no el mundo heteronó este eurocéntrico de conocer este tipo de cosas que nos dijeron que eran ciencia o política o interesantes o los griegos o la chingada. Si tener otra cosa a mí me quiero regresar un poquito a dos cosas que me hicieron mucho clic para entrar de lleno al artista y su obra, que es un gran tema que nos va a llevar seguramente muchos espacios. Pero me y sobre todo con Romina y con Jess, para que estén a las vivas y luego no me digas que no te estoy avisando con tiempo con Romina y con Jess, porque hay un punto que me parece interesante. Hay un montón de gente que se siente con la calidad moral de exigirles a las figuras públicas cómo comportarse. Y ahorita lo decías, Jonah Hill manda estos mensajes a su exnovia que diciéndole cosas horribles. ¿Por qué nos importa lo que Jonah Hill le diga a su novia? ¿Por qué estamos exhibiendo los mensajes privados de Jonah Hill? Porque es una figura pública, pero lo que pasa en su relación impacta en su jale y eso se los pongo a ustedes en lo que ustedes hacen. Lo que tú haces, Jessica, en tu jale, en tu trabajo, que al final de cuentas es tener una voz y hablar de cosas que probablemente no todo mundo quiere hablar. ¿Por qué tú tienes que ser congruente con, o sea, es tu obligación ser congruente con lo que estás, con lo que te estoy poniendo en aprietos? No, o sea, me refiero a como por qué te exigen, por qué sientes que la gente se siente con esta necesidad de exigirte cosas solo porque eres una figura pública? Pues es como puede ser sí una figura pública y además tener tus propias broncas, tus propias inseguridades, tus propias, tus propias limitaciones incluso. O sea, ¿por qué tendría que ser como la otra persona lo imagina? Es que yo creo que más bien todo mundo nos creemos con este, esta autoridad moral sobre todas las demás personas. Aquí la única diferencia es que ser una figura pública exponencia esas opiniones. O sea, y lo hemos hablado, creo que lo separaría de la congruencia porque yo intento, porque ojo, muchas veces soy muy incongruente en varias cosas que hago, o sea, porque es una constante lucha, ¿no? Porque es un proceso. Es un proceso, obviamente, y lo primero es como, o sea, cuestionarnos, desaprenderlo y parte de mi trabajo es compartirle al mundo estos cuestionamientos y mi proceso de desaprender. Pero es como, siempre digo como que, güey, pero dame chance, o sea, mientras te lo estoy comunicando, lo estoy intentando poner en práctica. Entonces, sí, güey, de repente, y es más, es bien, es bien triste porque luego la gente, y más para las personas que estamos intentando poner estos temas sobre la mesa, este, que, que, que son incómodos, que llega un punto en el que dices, güey, pues, ¿sabes qué? Prefiero entonces no hacer nada diferente y seguir como si nada. Porque yo me acuerdo que me fui una vez a Puerto Escondido, me fui como cinco semanas, y estaba cabrón que yo dije, güey, parece que hablar de estos temas sociales o cosas positivas para el mundo me está jugando chueco y me estoy poniendo yo sola el pie, porque entonces lo que yo estoy intentando y que sea algo bueno para aportar en el mundo es como la misma carta con la que la gente está, está utilizando para juzgarme y para demeritar absolutamente todo lo que hago. Era algo ridículo que estaba yo en la playa y no podía estar con un drink, con un vaso, porque si era plástico, entonces eres súper incongruente porque entonces estás matando un chorro de animales y te vale madres el medio ambiente. No me podía poner un vestido de una marca fast fashion que ella tenía porque entonces te vale madres y estás explotando a las mujeres. Y sabían de dónde, o sea, sabían, yo ni siquiera dije dónde era el vestido porque no lo querían promover, era un vestido que ella tenía, pero subo un, subo un story y era, no, pero cómo estás usando esta marca, qué incongruente, esas marcas son explotadoras, no sé qué. De repente me pongo, oye, unas trenzas, este, en la playa que me dice que me encantaron, que aparte, uy, le estás dando jale a señoras que se dedican a hacer trencitas en la playa y era que no, es que te estás apropiando culturalmente, uy, de repente estoy bailando en una canción, en un antro, de que, ah, estás cantando Bad Bunny, entonces eres una misógina, no sé, y, güey, o sea, y todo el dije, ¿sabes qué, güey? A la chingada, yo no voy a subir nada, a un punto en el que hasta subí mi ceviche y era de que, no, es que súper, el feminismo tiene que ser antiespesista y entonces estás matando animales y fue demasiado, güey, o sea, demasiado. Ojo, no estamos diciendo que no esté, o sea, no estamos diciendo que no estamos abiertos a los cuestionamientos en general, independientemente si es una figura pública o una figura privada, los cuestionamientos siempre son interesantes. Ahora, ojo, toda, toda crítica que venga cuando nadie te lo pidió no va a ser bien recibida. Eso de lo, o sea, es, va a ser difícil que alguien que no te está pidiendo una opinión reciba una opinión de buen ánimo. No sé si coinciden, es como, si yo no te estoy pidiendo una opinión, es complicado que cuando me la des, por lo menos a la primera la tome bien, güey, o por lo menos voy a hablar por mí para no hablar por todas, a mí es como, al principio va a haber una resistencia. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar equivocado. Entonces, no estamos diciendo que no está bien que se nos cuestione en general a las personas, pero entonces volvemos al punto de hasta dónde puedo deconstruirme o hasta dónde puedo ir aprendiendo o en qué momento yo tengo la oportunidad de equivocar y redireccionarme y volver a aprender y volver a intentar si todo el tiempo me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, que lo estoy haciendo mal, que lo estoy haciendo mal. Entonces, es como, no, güey, a ver, y yo tengo amigas, te digo, que han dejado de hablar de temas así chidos en redes, tipo feminismo, etcétera, porque no aguantaron los cuestionamientos y no aguantaron como la presión que ejercía la demás gente sobre ellas, precisamente esperando que tuvieras que ser siempre esta, metiéndote en esta etiqueta de que si eres feminista, entonces todo lo que eso conlleva y no puedes salirte de este rol tan cuadrado en el que te encasillan, porque entonces eres puro pedo, eres un hipócrita, eres una falsa, nada más quieres lucrar con el movimiento, solo te quieres subir al tren de lo que está de moda. Y, güey, cansan, la neta, ya de por sí es bien cansado hablar de estos temas o ser figuras públicas en redes como para, aparte de tener esta sobreexigencia. Entonces, creo que lo que yo sacaría de aquí es, sí, puedes ser una persona líder en alguna industria, puedes ser una activista o puedes ser una persona que abogue por temas sociales y también puedes ser incongruente en algunas cosas. Y eso no te hace, no significa que seas puro pedo, no significa que te quieras colgar de la causa, no significa que eres una hipócrita, una falsa, simplemente te hace. Significa que estás aprendiendo. Y Romina, tú hablas un montón de este rollo de cómo nos gusta ver a las mujeres descarrilarse, sobre todo a las mujeres en general, pero a las mujeres en particular, nos gusta un chingo ver a las morras descarrilarse, o sea, a la Britney pelona, ¿no? En tu caso, es que sí, güey, todo el mundo es como, güey, y en tu caso es como este gran tema de sí soy esto y además soy esto otra cosa. En redes, ¿cómo lidias con esta parte de soy Romina y Leo, pero también soy Romina que se canta toda la canción de Talía, me emborracha tu saliva. Talía, sabes que Romina te ama. Te amo, Talía. Estoy muy de acuerdo con Jess. Creo que a mí no me ha tocado tanto este nivel de pronto de hate, ¿no? O de señalamiento, porque creo que yo he dejado muy claro la persona que soy desde hace muchos años y sí trato de lo más que pueda ser lo más congruente. A ver, también me zurra este momento de la vida donde tiene que ser demasiado purista todo, ¿no? O sea, el que tú saques a las personas de su, güey, ahora sí, que lo saques de pedo, güey, porque no cumples con estas como expectativas que tenían sobre ti, creo que a mí es de las cosas que más me gustan. Es como, ah, ¿tú creías que iba a ser solamente esto? Uy, guess what. Y a mí también llega un punto en el que ya te empieza a valer madres. O sea, yo tampoco voy a llegar y voy a ocultar la persona que soy o decir, ay, no, ¿sabes qué? Ya no voy a decir que soy fan del 90's Pop Tour porque entonces, híjole, van a creer que ¿por qué eliminaría una cosa con la otra? Y no es mi pedo, es el tuyo. ¿Qué crees? Que una mujer no puede ser tantas cosas, güey. Que no puedo ser inteligente, pero además divertida, pero además bailar como robot, pero además poderme sentar en esta mesa con ustedes, que son lo máximo, pero además, o sea, y además tener una relación chingona, pero además amar a mis perritos. Y sí ser cursi, pero no ser tan cursi, pero tener 400 apodos para mis perros, como ¿por qué? Y te falta deliciosa. Ah, y deliciosa. Deliciosa. 100%. Porque si no lo están viendo en YouTube, vayan a verla porque está deliciosa. No, pero justamente y en torno a este deliciosismo que platicamos, como ¿por qué también le ponemos este, esta carga a las mujeres de que si te arreglas? No, perdón, odio la palabra te arreglas, pero si, si te maquillas o si te quieres ver bonita para ti, o si cuidas tu cuerpo, o si incluso ahorita que estoy, güey, tratando de comer mejor porque subí de peso y pues me quiero sentir bien conmigo, entonces me hace una persona superficial, poco agradecida y incluso empieza la gente a decirte, pero te ves muy bien, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto el trabajo creer que una mujer puede tener todos estos colores? ¿Y por qué lo tenemos que estar justificando todo el tiempo? O de dar explicaciones del por qué nos hace feliz, X o Y cosa. ¿Por qué? Sí, 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 pues querías decir. Quiero irme a un lugar. ¿Te fijas que no te voy? Sí, no, me tienes a que anuladísima. Bárbara, sí, dilo, Bárbara, siéntete cómoda. Es que, a ver, me quiero ir a un claro oscuro, porque ahorita mientras escuchaba, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de no entender por qué de pronto cargan, hacen que se les carguen ciertas atribuciones de sus personas para que estén satisfaciendo lo que otras personas esperan de ustedes. Pero, aquí entra un pero, y son en casos muy excepcionales en los que yo pensaba. Por ejemplo, estas figuras públicas que aceptaron dinero de financiamiento público para hacer campaña por un partido político, y que entonces sí llegas y les exiges. Como en esos claros oscuros, ¿cuándo sí se vale de pronto entrar? O voy a hablar de otro caso. Ejemplo, me acuerdo perfecto tu editorial de una, no voy a decir ni el nombre de a quién me refiero, pero de una figura pública local que un día presumió su closet. Y un editorial buenísimo. Pero, entonces, ¿cómo de pronto podemos definir él? ¿En ciertas cosas sí se vale? ¿Y en ciertas cosas no? Porque también ser, o sea, tener voz sobre cierto tema, claro que... Y ahí yo creo que entraríamos directo a separar al artista de la obra, es decir... O sea, nada más puedo decir algo de lo que comentó Mariana alrededor de... Tú puedes decir lo que tú quieras, porque esta es riquísima. Muchas gracias. Ve, no puedo subir la ceja. Además me hice un láser en la cara, ¿ok? Y no me restó nada de inteligencia. Sigo poniendo. Me sigue girando. Sí funciona. Sigo poniendo la ceja. Te puedes hacer un láser y también ser muy inteligente. Bueno. A ver, aquí sí hay una línea muy delgada. Y es lo mismo que hablaba de Kanye West. A ver, y tiempo. O sea, no lo estoy hablando... O sea, yo lo estoy... No, 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 no. Yo lo tengo como que... No, no, no. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero sí que para hablarlo porque si no estoy... Luego también, si nos vamos a radicales 100% y no asumamos que que nos escuchen también no lo tienen claro, sino también para que, ante la duda, que no les queden dudas. O sea, yo lo único que creo, y tocando una vez más el tema de Kanye West, es que sí hay líneas que de pronto estas figuras públicas y estas celebridades cruzan. Y creo que es ahí donde, donde, perdón, pero ahí sí, ya no te lo vamos a aguantar. Por ejemplo. O sea, discursos de odio, perdón, no, güey. Y sobre todo, cabrón, tienes toda esta influencia. Toda la gente te está escuchando. Todo el mundo... Una cosa es que quieras salir con una bolsa de plástico, güey, un día y dices, ah, bueno, Kanye es muy... No lo entendemos. Y otra cosa es decir que uno de sus ídolos es Hitler. O sea, perdón, no. No te lo vamos a tolerar. Vaya la chingada. Púdrete tú en tu cueva. Y estas personas, estos influencers y celebridades que les pagó un partido político para, además de la forma más chafa... Todos iguales. O sea, perdón. Me quedé pensando el otro día. Di sus propuestas. Perdón. Si van a hacer eso, y ahorita que estamos a muy buen tiempo, amigues, si vas a hacer algo pro un candidato, más te vale que estés 100% convencido. Porque yo estoy de acuerdo que si hubiera una candidata o un candidato el cual yo crea en su propuesta, 100% va a ser la primera en apoyarlo. O en apoyarlo. Yo. ¿De ahí a que me paguen? No, muchas gracias. Yo, Romina, no lo aceptaría porque yo sí creo que se me hace una mamada. Una cosa es yo usar mi plataforma y mi influencia para promover Cafecito Teayoyis. Es muy distinto andar diciendo, híjole, qué buena pregunta. O sea, este, si me pregunto, a ver, ¿por quién votaría? Yo creo que el partido tiene unas propuestas. No mames, güey. Neta. ¿Cuánto vale tu dignidad? Perdóname. ¿Cuánto vale tu credibilidad? Y si hubo muchas de esas personas que, perdón, para mí, yo sí dije, adiós, perdón, yo no quiero colaborar contigo. Porque eres, güey, pusiste en juego la democracia de tu país. O sea, no, no mames. Tantita responsabilidad. Pero, obvio, en México se nos olvida al día siguiente que hay un montón de gente que es así. No sé, se me hace chafísima esa gente. Se nos ha muchísimo, Romina Sacre. Vamos a... No, a mí se me emputan esas cosas. Ya nos vamos. Nos vamos a ir porque sí podemos estar así y, además, irnos mucho a la chica. Oye, yo quiero regresar. ¿Puedo agregar algo? ¿Puede usted hacer lo que quiera aquí? A lo que decías, de que siento que sí. Hablando de dualidades, la parte como de estética y de inteligencia con las mujeres, como si, güey, este tema de si eres, hasta el estereotipo, ¿no? De que si eres güera, entonces estás pendeja. Y tengo amigas, güeras, que me han dicho, güey, yo, me ha costado un chingo ese estereotipo. O sea, como que todo el tiempo y hasta me echan la broma, como me pendejean y así. O esta idea de que si una mujer es demasiado guapa, entonces, o sea, o una u otra, porque una mujer no puede serlo todo. Y esto me recuerda hace como dos años que fui a la playa. ¿Y se acuerdan que les había dicho que antes me tomaba un chingo de fotos en traje de baño? Hemos revelado muchas cosas en estos episodios de Estas Morras. Esta vez como que me tomé unas fotos con mi hermana y me gustó una. Y ahí iba un chingo sin subir fotos en traje de baño. Me gustó una y la quería subir, pero, güey, la estaba pensando un chingo sin subirla, porque de verdad decía yo, es que siento que me va a restar formalidad, siento que me va a ver tan profesional. O sea, que voy a dar una imagen distinta. Y batallé muchísimo para subirse. Y dije, ¿sabes qué? Voy a poner en el caption, o sea, en el pie de foto de esta fotografía. Pues esta inseguridad que yo tengo como batallé para subir esta foto porque yo no sabía y no quiero dar esta imagen, pero no sé qué. Y luego dije, güey, ¿por qué chingados? Puedo ser una persona inteligente, hablar de más serios, pero también puedo irme a la playa y tomarme una foto de mi traje de baño y ya está. Puse esta reflexión, lo solté. ¿Qué pedo que me costó tanto aparte? Y la cantidad de mujeres diciéndome eso, que a ver, ni siquiera eran figuras públicas o tenían un chingo de seguidores. O sea, era nada más de que, güey, yo también soy doctora y me cuesta bastante poder subir una foto en traje de baño. Yo también soy abogada y me cuesta bastante poder subir una foto con un top cuando me fui de antro con mis amigas. O sea, justo como que esta parte, ¿por qué? ¿Por qué? Y todas eran, porque entonces nada más me van a reconocer por mi cuerpo, porque entonces me van a quitar seriedad, porque van a pensar entonces que estoy pendeja y que nada más me importa lo superficial. O sea, el sí además ahí como que no, como que no lo, no lo ligan. Y me gustaría ver si podemos ir a ese espacio en el que es un silla de más, pero que lo vamos a tejer con el asunto de la ropa justamente, que para mí es un gran tema que en otro episodio se nos quedó como a medias en el de que puedo usar una playera de animalitos y además ser muy profesional. Puedo salir con, y todo lo estoy hablando desde mi espacio, pero me gustaría que profundicemos en eso. Puedo ir con tenis a un evento social y además estar cómoda en ese espacio porque no me resta nada a lo que soy. O sea, ¿cómo hemos hecho estas líneas tan marcadas en que la ropa tenga que ver con algo y como que no la podemos separar? Es como si te vistes sexy, eres tonta. Si te pones playeras holgadas, no eres profesional. Si eres, si hablas de temas serios, no puedes salir en bikini. Si eres politóloga, ¿por qué te pones esa ropa ajustada? ¿Sabes? O sea, como que, y eso es algo que, que, que no solo nos atraviesan las mujeres, es como muy, muy general en cuanto a la ropa, pero ¿de dónde, de dónde creen que venga este, este, esta idea de que no puede ser una cosa si eres la otra? O sea, de que el sí y además no está ligado ahí. Yo creo que de controlar y manipular y silenciar y llenarte la cabeza de ideas que son totalmente infundamentadas. Ahorita mientras hablaban, yo pensaba en, cuando tenía como, sí, 23 años y fue mi primer trabajo cuando era periodista. Me acuerdo que había reuniones todos los viernes, era cuando seamos, todo el equipo editorial estaba ahí y nos pedía nuestros comentarios sobre todas las ediciones. Algo que no saben de mí es que me cuesta mucho trabajo hablar en público. Es de mis miedos más grandes. Incluso cuando empezamos este proyecto, yo estoy acostumbrada a estar del otro lado de la cámara. Me genera mucho nervio. Y esa vez que era mi primer trabajo y dar un comentario que era superior a mí, o sea, si no lo decía, yo me iba a sentir muy mal. Entonces tenía que enfrentar mis miedos. Se termina la reunión y se acerca la persona que era el encargado del departamento audiovisual porque lo sintió como un ataque personal, lo cual no lo era. Y me hizo, me dijo básicamente, ¿quién eres tú para decir esa opinión? Y entendía desde dónde venía porque quería meterme en miedo, como, ay, dije, ¿y él? Porque es madera. Soy una chava que tiene algo que decir, tiene una opinión y no tengo miedo a expresarme, punto. O sea, y creo que era como el ejemplo que cuando este otro hombre queriendo ligar, no sabes quién soy yo, tú tampoco sabes quién soy yo tampoco. Entonces, anoté tres puntos que les quiero decir que si yo les preguntara como mujeres que me pudieran decir qué parte de su cuerpo les encanta, o sea, y que lo digan. Una vez lo hice en una dinámica en un taller que me tocó dar y sentían mucha vergüenza. O sea, les gustaba mucho decir, ¿sabes qué? Sí, cuando me veo el espejo, me encantan mis ojos. O la neta, reconocer que mis piernas, pero pues es que si lo digo, ¿qué tiene eso de malo? Igual con los hombres, o sea, ¿por qué estaría mal decir algo que te gusta de ti? O reconocérselo a otra persona sin querer buscar nada más. O sea, el chulear, yo, qué guapa te ves hoy, o qué padre top. Este, yo ahora ya lo hago esto incluso si de pronto me toca coincidir con alguien elevador y genuinamente me gusta ese, ay, qué bonito pelo tienes. Hace rato fuimos a comer y nos tocó que nos atendiera a un señor que se llama Inocencio. Y le dije, qué bonito nombre Inocencio. O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo eso? Dos, quiero regresar a las redes sociales. El tema de salud mental con la imagen como mujeres, ya les había dicho que solamente 4% de las mujeres se consideran guapas. Es un estudio de hace más de 10 años. No creo que haya cambiado mucho el porcentaje. Y me escribieron hace poco una amiga que ve estas morras, que escucha, que ve y escucha, o sea, le da play en YouTube. Así como ustedes, denle play y suscríbanse. Y me decía, porfa, quiero que hablen de este tema. Yo que tengo hijas, porque las redes sociales en temas de su imagen las está destruyendo. O sea, es un súper tema. Y luego lo tomamos muy, lo tocamos a profundidad. Yo lo quiero hablar por encima de, ay, a ver, la vida es que, y siempre lo digo, es tan corta la vida. Sube lo que te dé tu fregada gana. O sea, si tú sabes que es algo que estás haciendo, que va dentro del parámetro de lo que a ti te da paz, te hace sentir bien, no estás ofendiendo a nadie, ¿cuál es el problema? Ahora, en este impacto que está teniendo también en las niñas y en las adolescentes, que es perseguir algo que también no existe cuando lo llevamos al extremo, ¿no? La vida perfecta, el cuerpo perfecto, el siempre estás haciendo algo divertido. No. O sea, a veces es aburrido, a veces somos incongruentes, no, todo tiene que estar bien. A veces sí te toca pedir perdón. Y creo que ya me estoy yendo a otro lugar, pero le damos tanto peso, yo creo, a cosas que de verdad no valen la pena y un día abre los ojos y vas a tener, si tienes la suerte de llegar, 70 años y se te fue la vida, dándole importancia a lo que opinan los demás, a el hate, a cómo hiciste bien las cosas o no. Y me da mucha tristeza. Yo el otro día leí una frase que decía, nadie nunca al morirse dijo, ay, o sea, ya sabes de que tus últimos minutos, cuando pasa toda tu vida alrededor, nadie nunca dijo, debí haberme peleado más en Facebook. O sea, güey, no, no lo vas a decir, güey. Entonces deja de pelearte en Facebook, deja de pensar en eso. Sí, ciertamente, a lo mejor nos fuimos un poco a un lado, pero tiene que ver porque construimos identidades a partir de ahí. Dime mi reina. Es que justo lo voy a ligar. Esto es lo que está diciendo ahora también con el tema de los tenis y demás y va a estar. Ok, bueno, haré mi mejor esfuerzo por ligar. Estábamos justo hablando ahorita de la responsabilidad que poseemos y cada quien a su a su respectiva escala. Pero yo sí creo que tenemos un tipo de responsabilidad al estar compartiendo y exhibirnos de manera pública cada quien a sus alcances. Yo sí creo que la tenemos. De ahí en más que si quieren atribuirnos ciertas u otras responsabilidades es otro tema. Sin embargo, yo sí veo muy positivo cuando hacemos, por ejemplo, este ejercicio y decimos hoy a lo mejor tú nos ves de cierta forma, pero fíjate que todas cargamos un tipo de cruz. Todas lloramos por algo. Todas estamos frustradas por algo. Todas estamos trabajando algo. Todas estamos deconstruyendo algo. Y a mí me parece cada vez más admirable cuando enaltecemos esa parte tan humana de quienes admiramos, porque también estamos constantemente deshumanizando al que tenemos enfrente. Y esto también lo veo mucho con el tema de las aspiraciones. A veces sí va a hacer mucha falta hacerle principalmente a las niñas adolescentes incentivarles que lo que ven, la gran mayoría de lo que ven está fabricado para que lo vean como quiere la persona que lo veas. O sea, a lo mejor no te van a venir a decir, ay, me peleo con el marido. O fíjate que la vacación estuvo latiznada porque los huercos estuvieron llorando todo el perro tiempo. Pero aquí la familia feliz. Estamos en Europa. No todo es lo que parece ser. Y sí, es un trabajo que tenemos que ir haciendo y también tenemos que ir poco a poco permeando y ver la manera de abordarlo de la manera más efectiva. Jess tiene una amiga, Brenda, soy brembita, que lo hace extraordinario. Yo siempre que la veo, de verdad me transmite una paz. Es lo máximo. Y yo que he batallado demasiado con la relación de mi cuerpo, la veo y digo, guau, qué picuda. Y aparte es la primera en humanizarte el, oye, pues si me pongo un ángulo así está fregón, pero si me lo hago otro ángulo, pues está fabricado para que tú lo veas como yo lo quiero que veas. Y esto me va a llevar también al tema de la representatividad y por qué creo que justo hay luego varios destellos de lo que hemos hecho, que entonces va cambiando los preceptos de lo que tenemos, que es cómo debe ser o cómo se debe ver. Voy a elaborar en esto. La moda, para mí la moda es parte de algo que va dictando la cultura. Y de un tiempo para acá, la misma moda dictó el que se introdujera la moda de los tenis. Entonces, hoy por hoy, si tú vas a una tienda de diseñador, pues hubo un furor de tenis, cosa que antes no había. Pero también para los mismos hombres, que hoy ya ves a muchos trabajar, ves a líderes de empresa, el sector político, el que tú que gustes y mandes, en traje y con tenis. El tema es que luego también son tendencias que se van dictando y que por lo mismo sí es muy importante abrir espacios a otras maneras de abordarnos y de hacer las cosas. Yo pensaba igual, por ejemplo, en Angela Merkel. Angela Merkel tenía un prototipo sumamente distinto a lo que debe ser una mujer en un puesto de liderazgo. Y no estaba ni maquillada, ni lucía de cierta u otra forma. Era completamente disruptiva en su estilo y en su manera de ser. Aquí en México tenemos también nuestros ejemplos y es por lo mismo siempre bien importante darles esa visibilidad. Y si a esa nos vamos, pues de alguna forma transicionamos en que las mujeres también pudiéramos usar pantalón. Antes era mal visto que una mujer usara pantalón. Entonces va siendo parte de lo que vamos moldeando culturalmente. Y hablando de eso, justo es algo que yo implementé recientemente, bueno, hace como un poquito más de un año en mi vida, que para mí, güey, ha sido revolucionario. Entonces para muchas personas es una pendejada, pero mi vida ha sido algo revolucionario, incluso político, porque todo lo que hacemos es político. Pero el usar tenis en mis conferencias. O sea, antes usaba siempre tacones y me iba como bien arreglada y arreglada. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en cambiar nuestro lenguaje. Pero X, o sea, como muy acá, con outfits como más formalones y mucho este, el tacón. Y me acuerdo que ya las últimas veces que usé tacón porque pues quería verme como más... ¿Tenis tacón? No, no, tenis tacón no. ¡Ay, tenis tacón! Tenis tacón no. Ya habían pasado, ya habían pasado esas épocas. Ya su mamá dijo, no, por favor, suéltan el tenis tacón. Oye, y realmente me lastimaban mucho porque de repente mis conferencias, quienes hayan ido algunas, saben que de repente se extienden hasta dos horas, lo siento. Y, güey, estar así dos horas parada y luego las fotos, que a veces se extiende como hasta una hora, hora y media, o de que estar platicando con la gente o así, y luego te hacen tal vez alguna entrevista. Acababa con mis pies molidos, de verdad. Y una vez, antes de hacer este cambio, me acuerdo que iba a subirme al escenario y estaba yo con unos zapatos así como planos y justo antes de subirme me los quitaba y me ponía los tacones. Y yo luego dije como, güey, esto es una pendejada. O sea, realmente me estoy poniendo estos tacones nada más para que la gente me vea. O sea, porque si no fuera... Porque era importante que te percibieran, pero quiero, 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 porque a mí me pasa algo, algo similar, pero porque era importante que te percibieran con los tacones porque eso te daba legitimidad en el... No porque tú lo sintieras auténticamente, sino porque eso te dijeron que te daba legitimidad. Ajá, que así se veía como una mujer formal. Güey, te pagué porque vinieras a hablarle a estos universitarios. Quiero que te veas formal. Y también pensaba que no solamente me veo más formal, me veo más guapa. También me veo más alta, me veo más delgada o más en forma. Los tacones te hacen estéticamente más... Porque con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Con zapatos de tacón. Ven a nuestro programa, Lupe. Ay, no. No sé si lo había escuchado. Sí, que venga, porque sí, además. Tampan las pantorrillas. Bueno, tiene razón. Sí, además. Sí, sí, sí. Bueno, con zapatos de tacón. Y entonces, güey, sí, o sea, realmente era más por eso, por lo que me dije que, güey, una morra que se quiere ver formal o tomarse más en serio o más guapa, pues te pones estos tacones. Y luego dije, es una pendejada y hasta pensé, si se trata de que los universitarios, que en su mayoría le daba universidades, ahorita ya varios más, pero en ese momento, güey, si realmente quiero que conecten conmigo, pues en todo caso van a conectar mucho más conmigo con unos tenis que con esto, ¿no? Y deja tú, lo hice porque dije, ¿sabes qué? Más que nada porque veía, y literalmente fue por esto, veía que los hombres de mi agencia, o sea, porque yo estoy con casi, los que damos conferencias en la agencia en la que estoy son puros hombres. Entonces, todos iban con tenis, güey, todos iban con tenis y con jeans y no una camisa, una t-shirt, blanca, negra, siempre, ¿no? Y entonces yo decía, güey, yo aquí pelándomela y haciéndome el curly y lo que tú quieras y aguantando el tacón y las ampollas, y estos vatos se ponen lo que se ponen en un martes cualquiera para ir al dentista, y lo mismo, entonces dije yo, güey, ¿sabes qué? Si estos vatos pueden estar en tenis y ser tomados en serio, pues yo también. Entonces, me puse en los tenis, eso más el dolor que ya no quería en los tacones, y güey, ha sido espectacular dar conferencias en tenis, llevo más de un año, es lo máximo, o sea, ya de por sí acabas con el cerebro molido, no quería acabar con los pies molidos, y la gente me sigue tomando en serio, la gente le sigue gustando, yo me sigo sintiendo espectacular, y te puedes poner un outfit bien tru-cu-trú con unos tenis. Ahora sí, nada más que eso... Tru-cu-trú, no lo voy a dejar pasar, solamente que lo sepas. Jessica de Miguel. Tru-cu-trú, Jessica de Miguel. Oye, nada más que si bien limpios los tenis y... Ah, yo no, por ejemplo, los converse no se lavan, change my mind. No, mames, no sé. No se lavan, no sé, soporten. Yo quería agregar algo rápido en esta línea de que lo que decía la Chávez de Angela Merkel, dos casos muy recientes, no sé si recuerdan la primer ministra de Finlandia, Sanna Marine, que sacaron este video de ella en una fiesta el fin de semana, y seguramente la oposición, ¿no?, en su país queriendo hacerla ver mal, porque estaba tomando y bailando. Se veía gozosa. Gozosa. Y entonces, ¿qué tipo de líder tenemos? Es como si estuviera haciendo algo mal, bailar con sus amigas un fin de semana casual. Y también nos lleva a... O sea, sí puede ser la primer ministra, la presidenta, la canciller de tu país, y tener espacios para divertirte. No estaba haciendo nada malo en ningún nivel. O ahora que anunció que ya iba a ser su último term, Jacinda Arden, la primer ministra de Nueva Zelanda, la presidenta de Nueva Zelanda, y que se abrió esta parte de ya, ya me di cuenta que di lo mejor de mí, estuve el tiempo que pude estar. Yo no tengo en mi memoria reciente el liderazgo de algún hombre que se haya como retirado desde ese lugar, o que saquen un video de un hombre en una fiesta sana, que era la fiesta que estaba teniendo esta señora Sanamarín. Obvio. Y queriendo decir, estaba con sus amigos tomando unas cheves y un vodka. O sea, porque eso era lo que estaba sucediendo. El único que sí fue Boris Johnson, pero fue porque aparte, porque seguramente van a escuchar, Iván, pero fue, lo de Boris fue, porque estaban en una pandemia, él hizo un lockdown sumamente estricto en su país, y mientras hacía eso y miles de familias se quedaron sin ver a sus seres queridos, que estaban literalmente luchando con sus bebidas en el hospital, el Boris Johnson estaba con un reverendo pachangón. No, pues sí. Sí, pero 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 sí. Un reverendo pachangón en lockdown. Sí, o sea, tú fuiste el primero en poner el ejemplo. Yo lo estoy mencionando porque aparte es... Aquí vamos a decir una colección del glosario de Morras, pachangón, tru-cu-tru-cu-tru, pelusa. Tru-cu-tru, no tru-cu-tru. Sí, pero no, pero en general igual, las fallas, ahorita veo yo, las fallas, cuando una mujer hace algún tipo de falla, Estamos hablando ahorita meramente de líderes políticos. Bueno, haz de cuenta que se les toma en cuenta, pero de una manera gigantesca, se les acentúa el triple, lo suelen sacar del contexto el doble y si lo comparas frente a los hombres, ya estamos inmutados. Es cualquier cosa. Es que todo tiene que ver con esta construcción que hemos hecho de todas las cosas, con los reales géneros y con la construcción social en la que nos basamos. Y el sí y además también tiene que ver con eso. Me quedé pensando en cómo desde la ropa hasta las ideas que tenemos preconstruidas de cómo debe ser cierta cosa profesional o inteligente o tal, es específicamente construcciones que nos dijeron que tenían que ser y quiero volver al asunto este de las víctimas, por ejemplo. Construimos la idea de una víctima. Una víctima se debe ver de esta forma en nuestra mente. Ojo, no quiero decir que así se deba ver, sino que eso es lo que construimos. Construimos la idea de que una persona que ha sido víctima de algo tiene que verse de cierta forma. Y cuando se sale de ese rol, nos bota la chompa, güey, nos hace cortocircuito para bien y para mal. El hijo de uno de los hombres que falleció hace poco en el Ocean Gate en el submarino, que fue un concierto de Blink-182 y todo el mundo se lo fue encima. Yo me regreso a esta cosa de no, no, ni siquiera voy a opinar porque no sé nada de él. No sé si esa es su manera de lidiar con crisis. En algún episodio hablamos del duelo. No todo el mundo vive el duelo. Igual, algunos tienen que regresar de inmediato a trabajar, otros tienen que guardarse en su casa si tienen la posibilidad o no les da emocionalmente. Y pues vas y te quedas ahí. Y creo que esta expectativa de cómo te tienes que comportar, no solamente como víctima, pero como activista, como figura pública en general, yo creo que nada, ninguna expectativa a nuestra imagen del estereotipo que hemos creado de cómo se debe ver algo, cómo debe de hablar, cómo debe de vestir, no existe. O sea, menos en el 2023. Un activista no va a traer necesariamente una túnica blanca. Ajá. O sea, eso ya fue en una época. ¿No? Sí. Reconstruye también esas ideas, pues en todo, en las víctimas, en los activistas, en la gente que sigues. Ahora, quiero llevarlo para, quiero que vayamos encaminándolo hacia un, hacia una conclusión. ¿Cuándo sí entonces? Es decir, ¿cuándo sí importa lo que Jonah Hill haga? ¿Cuándo sí importa lo que esta figura pública diga? ¿Cuándo sí importa lo que alguien se pone? ¿Cuándo sí importa? Es decir, hay un impacto social, y eso lo tenemos creo que todas súper claro. El hecho de que estés en una plataforma, en un espacio público, en una visibilidad, te da una responsabilidad, la quieras o no. ¿Hasta dónde sí puedo yo decir, a ver, Jessica, lo que pasa es que tú estás diciendo esto, pero estás haciendo esto, y tiene que ver porque me, porque impacta? ¿O hasta dónde un artista puede decir, oye, sí, Jonah Hill, puedes hacer cosas increíbles con tu talento de actor, pero esto no, esto no te lo puedo permitir. O sea, ¿cuál sería el límite? Esa línea del gada, ¿cuál sería? ya Romy dijo que los derechos humanos, pero quisiera profundizar, sobre todo aterrizarlo en cosas mucho más a nuestro alcance, como, por ejemplo, Jessica, o sea, ¿qué cosas sí te diría yo? Güey, es que me voy contigo, yo sé que siento que te estoy aquí, pues es que me quedaste de este lado. No, pero ¿por qué? Porque somos de las que estamos más expuestas. Porque justo el tema, fue en la mañana contigo y con Romina, este asunto de cómo se exige, se les exige o se nos exige cierta pureza en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque construimos un personaje a partir de ahí. Entonces estamos diciendo que puedes, que sí puede ser esto y además puede ser otra cosa. Quiero llevarlo a que no puede ser, o sea, ¿qué diría? Sí, híjole, eso sí no podría ser porque sí estaría muy pasado de lanza. O no hay. Tampoco quiero. Podría, quiero nada más hacer una pregunta o nada a eso, que son cosas que yo luego suelo pensar. Ejemplo, en el caso de Jonah Hill o antes inclusive de las celebridades, vamos a hablar de Hollywood meramente, o hasta de Televisa. El que tú te entrometieras en su vida privada era, era algo penado, por así decirlo, ¿no? Estaban constantemente mencionando, no se metan en mi vida privada porque es mía. No sé si luego de pronto ahorita en el mundo virtual en el que tenemos, en el que tú también das acceso a lo que tú quieras dar, si entonces también estos principios van cambiando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque una cosa podría ser, bueno, yo tengo aquí mi espacio, yo aquí hablo y chan, chan, se acabó, cumplí con mi chamba. Pero luego cuando ya, esta es la línea delgadita en la interfaz en la que también lo privado, entonces es público y en automático al yo hacerte lo privado, público, también entra el escrutinio público. Hasta donde sigue, hasta donde no. Exacto, porque tampoco es como yo. güey, tú te lo buscaste por entonces, tú te buscaste que te lincharan y que te mentaran la madre por el hecho de compartir esto. No, no, no estoy de acuerdo. No, pero es que no va por ahí, o sea, va en un ejemplo, todavía lo voy a a aterrizar más. Los hijos, las personas que exhiben de manera muy constante a sus hijos en sus redes y son figuras públicas. Hasta qué punto sí, hasta qué punto no te digo, pues que para qué los exhibes de primera instancia? ¿Sabes cómo? Sí, sí. O sea, los quieres proteger, entonces no los exhibas. Pero entonces si los exhibes, le da derecho a la gente de decirles. No, vamos a decir. En este tema de John McGill, creo que exhibirlo con los screenshots de las conversaciones, o sea, que haya sido una pareja fatal, que estuviste en una relación que no te gustó y lo quieres abordar, decirle en corto, o sea, regresa a terapia, regresa con stats, porque lo estás abordando muy mal. a el nivel de déjame tomar screenshots, entonces lo pongo en mis redes. Al menos que no sea algo que vayas a que merezca, yo creo una denuncia formal. ¿Para qué ventanear eso? Ese es mi punto, pero entonces, pero luego volveríamos al, ah, ¿quieres decir que si no hay una denuncia formal, no me importa lo que digas? Como mujer, sobre todo si nos vamos a mujer. Es que justo estoy muy de acuerdo con Carol, porque ahorita sí es o blanco o negro, o sea, va a haber seguramente en la próxima premier, pero ahorita le voy a poner otro ejemplo, o sea, en la próxima premier de Jonah Hill, a huevo va a haber alguien que va a decir, no puede ser, y apuesto que ahorita, si X productora está a punto de lanzarlo con Jonah Hill, hay crisis, o sea, porque es como, puta madre, o sea, no mames que este cabrón, que tenía esta imagen del güey cool, que además todo mundo lo idolatró por este documental de salud mental, acaba de hacer esto, o sea, si es como, ¿qué vamos a hacer? Y siento que eso también es bastante culero, güey, porque al final, a ver, pero ¿cuál es la delgada línea? Pero siento que esto también era parte de su relación, o sea, que alguien sea un patán, y no tenga responsabilidad afectiva, no significa que soy un alentador. No, yo creo que ahora una quiere como que, te quiero entrar, ¿no? Es que, a ver, que este vato no sepa ser pareja y que sea tóxico, ya al nivel, vamos a ver si llega a ese siguiente premier, porque ya ahorita la crisis es, ah, es que no, los boundaries lo está manipulando, o sea, al menos que no haya algo que digas tú, si está abusando, punto, Chris Brown con Rihanna, güey, tenía un morete en el ojo, Johnny Depp con Amber Heard, me parece, de los juicios más deplorables en la historia, me parece súper desafortunado el trato que se le dio a Amber Heard, cómo entramos en ese tren, o sea, es un ejemplo más del train wreck, porque la violencia era hacia los dos lados, y creo que, y ahí es, ahí sí estamos hablando de una, si había agresiones, era, había violencia doméstica, no estoy, no estoy minimizando la violencia psicológica y emocional, pero creo que, ay, es que ahorita sobre todo cuando son figuras públicas, o que hay redes, o sea, el denunciar por denunciar, al menos que no estás poniendo, para mi gusto, una denuncia formal de por medio, cuando hoy la carrera de la persona, se puede destruir en un segundo, porque fue un patán, o sea, yo estoy hablando de patán, que es decir, no quiero militar, pero tú decíamos, es la mitad de la población, ok, pero ahora yo, te tengo otro ejemplito, te tengo otro ejemplito, a ver, por ejemplo, Ciro Guerra, ¿escucharon ese caso? No, yo no, Ciro Guerra es un director colombiano, que fue acusado de Me Too, por ocho mujeres, tengo entendido, o sea, por varias hartas mujeres, este señor, va a salir su próxima película, ¿cómo no? Con mucho gusto. Por supuesto que sí, ¿por qué? O sea, discúlpame, ¿por qué vas a poner a este señor, después de ocho denuncias de acoso sexual, ¿por qué siquiera lo trajiste a un set? No sé, o sea, ahí sí es mi... La Chávez. Bueno, me lo voy a llevar a otro lugar, eso son figuras públicas, pero luego, ¿por qué si sentan precedentes? Y luego es importante verlo, aquí a nivel local, han de saber perfecto de ustedes, de un ex maestro, de una universidad, que una mujer lo denunció, con todas las pruebas habidas y por haber, todavía este hombre, está demandándola por difamación, para que le pague millones de pesos, y hace un mes, lo invitaron a una presentación del libro, y él fue el anfitrión, y ni siquiera voy a decir el nombre, porque entonces ya está en ese grado de, ah, perfecto, tú vas a venir a decirlo, te voy a demandar por difamación. O sea, que van sentando precedentes, que luego son esas líneas bien delgaditas, en donde, bueno, entonces sí, y entonces, donde no, porque si no haces así, pues, Jeffrey Epstein, y Jillian, pues nunca habían tenido un juicio. Pero ahí es donde, en estos casos que había pruebas, que hay agresiones, que hay un grupo de mujeres, hay un caso, yo soy totalmente de acuerdo contigo, es porque siguen invitando a este señor, o sea, yo creo que también es esas cosas de hacer pausas, yo creo que, y también lo pienso de esta forma, en América Latina, aún no estamos ahí, o sea, es que de verdad, pero es que tampoco allá, güey, porque me quedé con el juicio de Amber, y yo le dije, o sea, a ver, Amber, sí, era una víctima, y además, era una culera, o sea, eran las dos cosas, pero no podemos, o sea, no las separamos, porque o la llevamos al extremo de, ella es la mala, la loca, la histérica, o la llevamos al otro extremo de, ella es la pobre, la víctima, la viola, o sea, no hemos aprendido a encontrar esto, esos matices en estas cosas, y decir, a ver, Amber, sí, era una víctima de este güey, pero también, era una violentadora, y no quiero poner en la mesa, Gloria Trevi, pero la voy a poner, o sea, estos temas que nos llevan a cuestionarnos, y ojo, no necesariamente tenemos que llegar a conclusiones, eso ya los habíamos advertido, en todas las temporadas, se los hemos dicho, si estaban esperando una conclusión, ni se sorprendan, si no llegamos a nada, soporten, la vida a veces es así, la vida a veces no tiene conclusiones, pero Gloria Trevi, güey, es una víctima, pero también es una victimaria, pero también se hizo cargo, pero tampoco se hizo cargo, güey, es las dos cosas, es sí y además. pero es que aparte también, y bien, lo repite Sasquia muchas veces, no todos los victimarios fueron víctimas. En el caso de, a ver, otra vez, perdón. Todos los victimarios fueron víctimas, al menos cuando se habla de estos delitos de homicidio, por ejemplo, que la mayoría de ellos fueron víctimas de violencia, de abuso. Pues sí, pero entonces estaríamos justificando todos los actos. No, no, no es justificar, es nada más una, es una realidad, y es, entonces, voltear a ver el problema de otra manera, y en lugar de estar, en este caso específicamente, este, de asesinos, asesinas, en lugar de estar en cierre, y en cierre gente en la cárcel, entonces es, wey, vamos a atacar el problema de raíz, vamos a atacar, ahora sí que la causa, que es, abrazos no balazos, porque hay tanta gente. Es que es eso, es que, es que, abrazos no balazos. No, no, ¿por qué? Pues sí, yo, ojo, yo no estoy de acuerdo en el sistema punitivista, yo también creo que la cárcel no ha ayudado nunca a nadie, y que además está llenando gente ahí, pero también creo que no estamos listos para hablar de abrazos no balazos. Pero ¿quién está hablando de abrazos no balazos? Esa es la estrategia nacional de seguridad. Pero, o sea, háblame más de esa estrategia. El presidente Andrés Manuel López Obrador justamente tiene esa, esa visión, su estrategia nacional, la seguridad nacional es, bajo una premisa de, no hay que atacar, hay que ser fraternos, hay que abrir los brazos. Hay que atacar las causas, el origen del problema. Exacto. Que ese, los jóvenes están. pero así una cosa no excluye a la otra, justo. O sea, es que no puede seguir. Y además, ahí va con eso. Llegamos al punto. Por eso, estar encerrando gente a la cárcel. Y estamos en Joan Ángel y vamos a estrategias de seguridad. Puede seguir encerrando gente a la cárcel que haya cometido el delito, porque aparte de un chingo de gente ahí por un delito que no cometieron. Y además, pues, está volteando a ver el problema de raíz, en lugar de nada más estar enfocando en más años, más años, más punitivismo. Totalmente. Creo que en el caso, y disculpen que lo voy a cerrar de esta forma, pero hablar ahorita y abordarlo de una manera sin tener todo el tema tal cual de un sistema punitivista y aparte del sistema de justicia de nuestro país, es otro tema que nos vamos a desviar. Cañón. Pero por encima. Y siento que el tema de Gloria Trevi, pues de entrada no se cometió ningún tipo de homicidio. Entonces estábamos, me quedé en que estábamos hablando de cómo se abordaba este tema en el que Gloria estuvo en ambas situaciones. Así que lo puedes tú juzgar desde ambas perspectivas. Pero eso que está diciendo Jess, creo, el ejemplo fue porque pues Saskia lo usa en un contexto particular, pero sí se refleja en otros contextos. O sea, personas que se convirtieron o son violadores, la mayoría fueron violados en su infancia. O sea, si hay un patrón de conducta que eventualmente se va replicando. ¿A qué eso se refiere? Los hombres golpeadores, o sea, yo tengo muchos, o sea, tengo conocidos o así que son violentos con sus esposas, o con sus novias, y resulta que el papá era violento con la mamá, ¿no? O era un cuernudo. Ajá, pero eso es que no existe. Es nada más saber que entonces no eres tú una persona que de repente se le votó, y entonces lo estás haciendo, sino que no, fue algo que viste y que estás replicando. Y entonces ya tienes como, tienes el problema como ya, lo puedes ver de una manera más completa. Pero aún así, y yo voy a poner... Es justificable y no... No, el que se dejábamos, entonces... Pues todos tuvimos violencias. El entender que sucede eso nos permite. Ver estos patrones de conducta, en qué circunstancias sucede más. Por ejemplo, ya sabemos que cuando hay un equipo de fútbol que tiene una afición muy grande, lo que sea, como muy apegada a su club, y cuando pierden los índices de violencia, suben, de violencia doméstica. Ese tipo de cosas, o sea, te permite entender que lo detona, de dónde viene. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que voy es nada más que no parezca que estamos justificando. No, pero es como, no, no, yo no lo digo por mí, sino lo estoy diciendo hacia afuera, o sea, hacia la gente que nos escucha, o que nos ve, si nos estás viendo en YouTube, suscríbete. Y te voy a decir algo, es más, te voy a decir cómo lo podemos indagar. O sea, el ejemplo de Gloria Trevi, justamente, lo aborda desde ese lugar, en donde hay mucha gente que de pronto no se explica cómo es, que entonces está llenando estadios, y tiene discos firmados, y tiene giras, y etcétera. Pero si tú entonces te pones bajo esta misma perspectiva que están compartiendo, analizar el caso de Gloria Trevi, vas a poder entenderlo. Y esta es tu área, bebé. Lo hablamos justamente. Porque el libro que más rápido he leído en mi vida es La gloria por el infierno de Aline Hernández. Es correcto. Me lo eché en dos días, porque sí, sí leo libros de literatura, pero también, y además, y además, leo La gloria por el infierno. No, a ver, además hay que entender, claro, a ver, este podcast no se va a tratar de Gloria Trevi, pero lo platicábamos hace rato de cómo Gloria Trevi llega sola a la Ciudad de México a vivir a los 16 años, después de que su mamá le dice, va, vete para allá, y llega a las manos de un, de el productor más importante de la época, que era Sergio Andrade, y que le promete ser la estrella número uno, y que además, este güey sí es un depredador. Entonces, al final, tienes 16 años, tu mamá te dijo, ya, vete para allá, este, y llegas con toda la ilusión de convertirte en la próxima Lucerito, porque sí, por eso también Sergio Andrade empieza a fijarse en Gloria Trevi, porque estaba obsesionado con Lucero, y la mamá de Lucero, en el momento que identifique eso, la se hace para allá, y entonces él se tiene que, güey, pues, buscar a su propia Lucero, buscar a su propia Lucero, y es muy fuerte, porque en este, como funcionan las sectas, etcétera, pues este Sergio Andrade tenía toda esta parte genia, no, este güey es súper, uber talentoso, pero también, y además, era, güey, un hijo de su puta madre, güey, y un, y un, y un violador, porque, discúlpame, o sea, el señor era un señor cuando se casa con estas niñas de 14 años, y que lo permitieron los papás, y que bueno que mencionas eso, güey, porque, personas horribles en la historia, han sido personas sumamente inteligentes, o sea, Hitler, güey, era un genio, o sea, cómo logras organizar a tanta gente, y tenía una facilidad, y un poder de palabra, y de convencimiento, y de reclutamiento, y un liderazgo, que desgraciadamente, lo usó para el mal, pero eso no quita, sí, es el, es otra vez, el sí, y además, sí, era una persona, muy brillante, muy brillante, en el mal sentido, yo no conozco a nadie, que ha ido a ese nivel, y haya sido un pendejo, o sea, no, pero es que eso es bien importante, el Keith Rainier, que estaba justo pensando en Keith Rainier, es que a nosotros, aquí nos encanta, el tema de Nexium, nos fascina, pero fíjate cómo, yo, a mí con Hitler, particularmente, tengo un punto, que me hace un sí, además, que me causa muchísimo pedo, era un, obviamente, un ser humano, espantoso, y además, quería mucho a los perros, y no sabes, cómo me destruye, a mí, la idea, de que eso no puede ser, es que no puede ser, me resisto a que eso sea, y eso es una cosa loquísima, por supuesto, porque cómo una persona tan horrible, o sea, esos niveles, me destruye, pero aquí, y un paréntesis, o sea, también estas personas, claro, nosotros lo vemos como, una de las cosas más atroces, que han existido en la humanidad, pero estas personas, no están pensando, estoy haciendo el mal, más bien, estoy haciendo el bien, porque tienen una ideología, obviamente, yo creo que parte de la segunda guerra mundial, y todo, o sea, todo lo que Adolf Hitler pensaba, estaba, en su construcción, de la concepción, del mundo, estaba inclusive, mega argumentado, y digo, este es otro tema, porque aparte, para entender lo que hicieron, tendríamos que también ver el contexto, en el que estaba Alemania, en su momento, después del tratado de Versailles, en el que salieron, sumamente desfavorecidos, y que estaba realmente, el pueblo alemán, sumamente agraviado, y si tú estoy segura, que le preguntabas, a las personas, que seguían, al régimen nazi, no te estoy hablando, de los que estaban en la Gestapo, o en los altos mandos, no, sino como alguien, que ahorita te diga, ajá, te dirían, pues sí, como pasa ahorita, con muchísimas personas, y muchos líderes, particularmente populistas, porque Hitler, era un completo populista, que de pronto, no tienes como ver, para más allá, y a lo mejor no sabes, y son cosas, que se están haciendo, o no, voy a hacer, me voy a un lugar, todavía muy escabroso, pero imagínate, que yo te diga, ay, tu gobernante, bueno, no tan escabroso, como eso, pero pues sí, a la par, tu gobernante, este, negocia con el narco, y estás en un narco estado, no, pero es que mira lo que hace, pero tú sigues apoyando eso, y no, y no sabes todo lo que está pasando, a tus espaldas, y a lo mejor nunca sabes, que el día de mañana, estés tú replicando, esa misma historia, te lo voy a poner todavía, en otros pasos más, para hacer, me voy a ir a un lugar, más oscuro todavía, sí, me voy a ir todavía, más oscuro, no, no tu gobernante, está lidiando con el narco, o está negociando con el narco, el sí y además, aplica un chingo, en los estados, en los que gobierna, directamente el narco, el narco organiza, días del niño, días de las madres, y los estadios, se llenan, yo no lo, yo no lo, no lo leí, yo lo viví, los estadios de béisbol, se llenan, porque el narco, el señor don narco, organiza un cumpleaños, de sus hijos, y invita a todo mundo, o organiza el día del niño, organiza el día de la madre, organiza cosas, y regalan cosas, y entonces, es, es malo, pero sí, ajá, y la gente va, la gente va, y dice, sí, yo entiendo que es malo, pero, ayuda, ayuda, es que nadie más lo hace por nosotros, hay un montón de historias, sobre, lo aman, güey, es un héroe, quiero decir algo, este, ahorita estamos como hablando de estas figuras que hemos, o sea, que ocupan, eh, digamos, son infames, ignomía, en español, sí, infames e ignominosos, ignominosos, eh, un dato súper interesante de Hitler, es que él, intentó, dos veces, eh, ser parte de la academia de los artes, él quería ser pintor, lo rechazaron dos veces, y de ahí se fue a otra carrera, muy similar a la que era ser pintor, como ser un líder autoritario, y, en contraste, si pensamos en una figura como Gandhi, que básicamente, fue de los que crearon la base, de la no violencia, que creo que dejó un legado impresionante, en cuanto a muchas prácticas, y que además, era un señor, ya muy de viejito, que para poner a prueba, su autocontrol y disciplina, invitaba a niñas, menor de edad, a dormir en la misma cama que él, para él decir, no esté pasando nada, o sea, yo sí me puedo controlar, o sea, ese es un extremo, y que no sabían esto, sí, o sea, y en el síndrome, yo no sabía eso, no, es una, y además, era una persona, decía, o sea, las biografías dicen, era una persona súper déspota, o sea, tenía un montón, porque sí, y además, puede ser el líder de la paz, y además, era una horrible persona, la madre Teresa Calcuta, que todo el mundo la usa, como una referencia, para lo mejor que puede ser, era una persona horrible, güey, hay testimonios de gente, que dice, que dejaba morir, a los enfermos, güey, no les daban atención, no les daban medicamentos, no les daban ningún, ninguno de los cuidados, que parecía que les daba, y ayudó, sí, y además, destruyó a muchos, o sea, a lo que, a lo que creo que, con eso también, pero lo hizo todo, por, buenas causas, o el mismo caso, con Karol Wojtyla, es que el papá Juan Pablo II, encubrió todo, en vida a Maciel, pero claro, que hizo cosas buenas, sí, y además, la gente no somos blancos, y negros, sí, pero no crees, ay perdón, no, no, pero no crees también, que es incongruente, pues es que la gente, yo sé, yo sé, yo sé, pero hay una, no crees que también, hay una línea de incongruencia, que es como, tú no puedes ir por la vida, tal vez, me voy a poner yo aquí, muy purista, no, no, purista no, pero, yo no podría creer, que alguien que es muy, no sé, que tiene una causa para, no sé, justo, las mujeres, no, wey, soy, todos mis temas, hablan en pro de equidad de género, la verdad, y que luego te enterarás, que no le paga, a sus empleadas, claro que es incongruente, por eso, entonces, o sea, justo, justo, es que justo, ay perdón, sí, hay que analizarlo también, porque es necesario, para entenderlo, desde la circunstancia que se da ese caso, o sea, entender el momento en la historia, como bien dice la Chávez, el entorno en el que creció, no, tienes que entender a la persona, no, él lo justifica, pero te permite entender cómo un Gandhi también era eso, o también el fin justifica los medios, para muchas personas, o sea, en nombre de mantener el orden social, o seguir predicando la palabra de Dios, pues bueno, dejo que tal vez este padre Maciel, que está ayudando tanto, entre comillas, a la iglesia, siga con sus cochinadas, porque en nombre de algo más grande, o sea, trae otras cosas a la mesa, o en nombre de, perdón, esta parte de conservar también el orden, y mejorar la especie, por parte de Hitler, entre comillas, estoy diciendo todo esto, vamos a deshacernos de las personas con discapacidad, o las personas que consideramos inferiores a nosotras, o sea, siento que todo con un fin, con base en las ideologías y creencias, muchas obviamente pendejas e inhumanas de muchas otras personas, permite a nosotros atropellos de derechos humanos, porque están buscando, están viendo otra, otra causa, que para ellos es más valiosa. Ahorita que estamos hablando de nombre de todas esas ideas, hay un libro que les quiero recomendar, que es de Mark Kurlansky, todos sus libros son increíbles, y este en particular, se llama Non-Violence, The Most Dangerous Idea in the World, No-Violencia, La Idea Más Peligrosa en el Mundo, y hace un clavado en la historia, esta pregunta, si realmente, desde esencia, el homo sapiens, y la humanidad, la sociedad, cómo se fue construyendo, es, porque realmente somos malas personas, o creamos el cuento de que somos malos, pero hay que intentar ser buenos, y hace, yo aprendí mucho con ese libro, porque te hace un recuento, el primer predicador de lo que es la construcción de paz, que fue en el año 300, era en ese entonces, como en China, la región que conocemos como China, si existieron objetores de conciencia, desde hace siglos, y que la iglesia después los convirtió en mártires, pero era parte del nombre de la narrativa, la manipulación, por favor, chequen ese libro, Chávez. yo nada más quería, que ahora hiciéramos este ejercicio, porque ya nos fuimos a lo macro, y ahora abajo, como estamos todas, en el mismo sentido, opinando, algo parecido, respecto a estas opiniones, qué pasa si lo bajamos a lo micro, entonces ahí cambia, no cambia, lo juzgamos de la misma forma, si no, pues el tema justo de la congruencia, entonces, cómo, cómo es que, no sé si lo estoy poniendo, de la mejor forma, pero si estamos hablando de estos líderes, de estas personas que tienen mucho más, alcance, por así decirlo, y lo estamos entre todas, juzgando con la misma severidad, y teniendo el mismo punto, respecto a la congruencia, y que pues en ocasiones, el fin no justifica los medios, o si además, pero eso no es justificable de, ahora cómo lo pasamos a lo micro, yo creo que, o sea güey, la neta está cabrón, o si ahí cambia, entonces ya que es micro, cambia el juicio, a ver, a ver, al menos yo, y es que es una pregunta muy complicada, pero al menos yo, obviamente te encuentras, en este, hablar de estos temas, así abiertamente en redes sociales, específicamente como de feminismo, equidad de género, obviamente te topas de repente con, oye, voy o no a este evento, entrevisto no a esta persona, trabajo no con esta marca, y creo que sí, últimamente la razón, y vaya que, aunque la gente no lo vea, pero he dicho muchas cosas que no, 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 y si es mucho como, esto de alguna manera contradice, mis valores, o mi mensaje, y, si acaso es sí, es como, no, porque no vale la pena, absolutamente, o empezar, o sea, no predicar con el ejemplo, y además ir en contra de todo lo que he construido, y eso sí, o sea, la legitimidad, te tardas años en construirla, pero así, o sea, en un segundo, la pierdes, entonces, este, o sea, volteas o vas por algo, le apuestas a algo mucho más valioso, y, pero también, ha habido, no sé, algunas oportunidades que he tenido, que es como, güey, esto no va en contra, pero tampoco aporta, es como, ah, neutral, va, o sea, si tengo algún beneficio a cambio, si es como, ok, va, pero si de alguna manera amenaza el mensaje que estoy dando, o sea, al menos aplicándolo en el micro, en lo que yo, en lo que yo, es como, güey, es un no rotundo, no vale la pena, y ya, y ya he estado yo ahí, en donde se me hace fácil decir sí, y me ha ido mal, güey, también, es otra cosa, es lo que decíamos, voy, como dicen, practice what you preach, y, o sea, como dentro del camino, intentando poner en práctica, todo lo que vas también aprendiendo, y hay veces en que no lo he sido, no he sido congruente, y me he topado con pared, y he aprendido bastante, y he dicho, güey, nada vale la pena, o sea, nada es lo suficientemente, nada es más valioso que tu legitimidad, y todo lo que tú has construido, y tu causa, aparte. Sí, pero y entender que vamos aprendiendo, así como lo dices, sobre la marcha, vas aprendiendo, y que te vas a equivocar, y que vas a tomar decisiones, que en ese momento parecían las mejores decisiones, y esto lo digo todo el tiempo, las decisiones que tomamos, no las tomamos pensando que son las peores decisiones, nadie que yo conozca, y espero no conocer nunca a nadie que haga eso, dice, voy a tomar esta decisión que es la peor, ojalá me sienta turbo mal en tres meses, y me arrepienta, pues no, güey, tomas la decisión que crees que es la mejor en ese momento, con las herramientas que tienes, y a la vuelta de tres meses dices, no mames, cómo se me ocurrió que esa era la mejor decisión, porque ahora tienes información distinta. Yo meto de cinco años, en ya decir ahorita con la mano en la cintura, a ver, y me vi la cago de repente, no estoy diciendo que ahí ya tomo todas las decisiones, son buenas, pero ahorita ya es mucho más fácil, rechazo otras cosas que digo, no güey, esto ni de pedo, estoy siendo incunyente, esto no va conmigo, habla, pero me tomó a menos cinco años de que llevo hablando de estos temas, el poder tener también más conciencia, más firmeza, para poder tomar estas decisiones. Porque tienes más información, entre más información tengamos, más fácil va a poder ser hacer cosas. Entre más amigas, buena onda, que también te puedan decir, de que no vayas hacia allá. Sí, porque. Sí, también es importante. Totalmente, güey, pedir opiniones y cómo lo está viendo la gente desde afuera, porque tal vez tú dentro dices, es la mejor idea, y hay alguien desde afuera. Yo te decía, híjole, no sabría. Porque te quiero, yo no lo haría, y eso también es, creo que muy valiente, el poder escuchar otras opiniones y saber que vienen, que te quieren cuidar, y que te quieren prevenir de esta, tal vez, estupidez. ¿Por qué les pregunto? No lo estás haciendo como a propósito, como quiero tomar una mala decisión, es más bien. Que luego también por eso es valioso rodearte de personas que necesariamente sean tus porristas. Ah, obvio. Totalmente. Que puedan decirte como, chicas, ¿quieren aportar algo sobre este tema? Y o que se les haya quedado en la tintera y que quieran decir esto, me es importante hablarlo o quieren que cerremos con una ronda de que más silla de más tienen? Creo que, a veces nos entra como este modo, yo pienso como en la época de los romanos y los gladiadores, que quieres ver sangre, o sea, a veces así siento hoy las redes, que la gente quiere ver sangre, y quiere ver cómo le fue muy mal a alguien, o cómo lo funean o la funean, y pienso específicamente en casos como Johnny Depp y Amber Heard, es bien, creo que no hay personas buenas ni personas malas, o sea, hay un matiz dentro de todas las personas, hay personas que son, sí, muy malditas, no, tampoco me voy a negar que hay eso porque sí las hay, así como hay personas que neta están en el otro polo y son, wow, personas que te topas una vez cada nunca porque también las hay, pero la mayoría de la población tenemos de todo, y yo creo que aceptar eso desde adentro y darte oportunidad de ver eso en las otras personas, el beneficio de la duda, el verlo con otro lente, no siempre, no, es que la loca es ella, no, es que él es el hijo de tal, no sé, yo trato de cuestionarlo siempre y ver qué no estoy viendo. Sí, 10. Digo, no, no es mi conclusión, nada más, no quería que se quede en el, en el tintero, cuando estabas hablando justamente de estas víctimas que también pueden ser victimarios, me llegó una, una historia que como que, güey, se me creció la Matrix, que yo venía platicando con una persona y me estaba contando esa señora que su papá ahorita tiene más de 90 años, que lo tiene que ir a cuidar, que tiene Alzheimer, que ya casi no se acuerda de nada, este, que se volvió como súper tierno y súper lindo y que quiere mucho amor y bla, bla, bla y que me contó que un día se salió a al jardín y de repente se perdió y se fue caminando, caminando y caminando y lo encontraron después de casi un día y no tenía agua y como algo que me dio como muchísima ternura, yo fue como que como, no hice así, con mi mamá no se quiere separar de mi mamá ahorita, este, casi no se acuerda de mí, entonces yo fue como que no, como cochito tu papá, ay me dieron ganas de darle un abrazo, bla, bla, no sé qué, y luego seguimos la plática y me empieza a contar cómo su papá era el, esta misma persona ya como súper vulnerable y linda y tierna, era un hijo de la chingada con su mamá antes, o sea que la golpeaba, que le ponía el cuerno con todo mundo, que lo humillaba, que abusó sexualmente también de ella y que sus hijos, o sea los hijos de este señor, o sea hermanos de ella, también abusaban de ella y el papá lo sabía y abusó también de sus otras hermanas, este mismo papá, güey, cosas muy densas, ¿no? pero se me creció la Matrix, y yo fue como, ¿qué? ¿de qué güey? ¿hacé un minuto? Yo estaba sintiendo demasiada ternura por este señor, o sea, sí, y tú me lo pones aquí enfrente, y el señor con Alzheimer, o sea, sí, lo que quiero es darle un abrazo, güey, pero si retrocedemos a 20 años atrás, güey, le quiero meter unas cachetadas, ¿me explico? Y esto me recuerda a cuando tuve un episodio con Bárbara Diego, que ella es fundadora de HeriCare, y ella habla sobre el cuidado en las personas adultas mayores, y precisamente hablamos de este maltrato al adulto mayor, que abandono, maltrato, violencia que suelen vivir, y dice, bueno, es que no todo es, justo no todo es, obviamente nadie merece ser, insisto, no es justificante, nadie merece ser maltratado, pero dice, mucha gente está este discurso de, güey, pobrecitos, no sé qué, bla, bla, dice, pero es que la mayoría, o mucho, no la mayoría, mi mamá, no, quiten eso, pero es que muchos, muchas de estas personas adultas mayores, fueron maltratadores, fueron violentadores con sus familias, fueron abusadores, violadores, en sus propias familias, y entonces, sus hijos los tratan mal, ya que son personas vulnerables, indefensas, sus hijos los tratan mal, sus nietos los tratan mal, o sea, y ahí también se me crasheó la Matrix, porque yo es como, ¿cómo? Yo no quitaba a estas personas adultas mayores indefensas, como el rol de víctimas, y es como, no es así de simple, no es solo blanco, también hay, no es solo blanco, no es solo negro, hay muchísimos grises también. Y está bien cabrón, el nadie merece, me hace mucho ruido, porque no tengo una postura clara, me gustaría, políticamente correcto, me encantaría decirles, claro, nadie merece eso, pero en el fondo de mi corazón, hay partes que digo, güey, turbo, lo merece, y está horrible, porque no lo puedes decir, generalmente no lo puedes decir abierto, porque es como, no mames, estás justificando. Pero sabes algo, es como igual, yo no digo, así cuando, qué mala situación tienes, yo no tolero el, ay pobrecita, ay pobrecito, y aparte cuando tú, estás en la situación, porque conscientemente estás en ella, es, es parecido como, a veces hay que disociar, y no, es muy complicado, yo quiero nada más hacer un comentario, antes de ahora seguirnos a la ronda de conclusiones, cuando hablamos de, de que las personas que son violentas, fueron violentadores en su gran mayoría, yo vi el documental de las, de la mamá de uno de los morros de Columbine, y me destrozó el corazón, escuchar a esa mujer decir, le dimos todo, éramos, o sea, tenía papá y mamá, fuimos amorosos, fuimos cariñosos, nos preocupamos por él, hablábamos con él, era un niño hermoso, los amábamos, nos amamos, o sea, era una familia, que no tenía el contexto de esta familia disfuncional, que imaginas de un muchacho, que un día, se armó, y fue, y mató a todos los compañeros, es decir, está bien cabrón, porque las personas somos eso, somos un cúmulo de decisiones, y de cosas, y de contextos, y de, y de, y de un montón de tonalidades, y a veces somos buenas, y a veces somos malas, y a veces somos horribles, y a veces somos maravillosas, porque estamos compuestas de pedazos, de todo lo que hemos vivido, entonces, por eso creo, para mí, que es tan complicado, hacer una separación de, eres esto, o eres aquello, híjole, soy todo, y no estoy, y no es como para justificar, el que hagamos ciertas cosas, es simplemente para entender, como decían ustedes, para entender de dónde vienen estas decisiones, gracias por dar ese ejemplo, porque soy muy buena dando ejemplos, eres buenísima, también estás deliciosa, estoy riquísima, todo eso, pero soy una señora, déjense ya, ya estuvo, sí, además, sí, además, ese ejemplo, buenísimo, porque luego creo que, queremos, o a veces cometemos el error, de ser reduccionistas, y simplistas, y me ha tocado estar en muchos lugares donde, o lo que se promueve, ¿no? Porque entonces, todo empieza desde casa, y los valores de la familia, a ver, este es un tema, que nos corresponde, a la sociedad, como tal, o sea, en este caso, esta mamá, y estos papás, le dieron todo, ok, ¿cuál es el contexto, en el cual creció, ese niño? O entender, y creo yo, perdón, que a veces hay gente mala, también, a veces hay gente mala, o con trastornos, ¿cuál es el contexto? Luego no hablamos de temas, que son bien importantes, de salud mental, que no se está atendiendo desde ahí, claro, muchos son genéticos también, otros son genéticos, ¿cuál es un tema, y ya es meternos a otro, rabbit hole, pero pues, hoy es el conejo, hoy es el conejo, cueva de conejo, porque permitimos entonces, que la venta de armas, sea tan fácil, por ejemplo, en Estados Unidos, y creo que, a mí, en México, y de nuevo, que ustedes saben, que he dicho, muchas cifras alrededor, de los índices de violencia, que hay en todos sus tipos, en este país, y que el discurso sea, empieza desde la casa, ¿dónde estaba la mamá? ¿dónde estaba el papá también? ¿cómo era la escuela, en la que creció? ¿qué amigos tenía? ¿qué contenidos consumía? ¿qué tanto tú, eras realmente, un adulto responsable, de eso menor? O sea, son tantos, los factores, y cerrando, el otro día, estuve en una conferencia, y decía, por ejemplo, yo no tengo hijos, no sé si vaya a tener, no es algo que yo, estoy buscando, pero como a mí, me gusta llevar mi vida, y pensar, que en las cosas, que yo me entrego, y me dedico, yo estoy pensando, en todas esas siguientes, generaciones, que no son mis hijos, no son mis sobrinos, no son mis sobrinas, pero sí quiero construir algo, para que a lo mejor, un poquito, vaya a estar mejor, en una posibilidad, de lo que sea, entonces, el pensar egoístamente, que es, nada más es en tu casa, es el error, más grande, que podemos hacer, sí, por lo mismo, luego hay que hablar, también en términos, de corresponsabilidad, porque de pronto, nada más pensar, que lo que yo hago, me incide, nada más a mí, me lavo las manitas, no corazones, todo incide, o sea, tú decides, sumar, o restar, y nada más que se va a cerrar, con un pensamiento, cerramos, ronda de pensamientos, para cerrar, a mí, lo que la experiencia, me ha enseñado, es que quienes presumen, de cierta superioridad moral, terminan escupiendo, para arriba, entonces, hay que bajarle, como bastantitas rayas, también a nuestro juicio, sobre los demás, y por sobre todo, hay que bajarle, a esta onda, de deshumanizar a la raza, sí, o sea, todos somos, estamos todos, en un constante proceso, todos estamos aprendiendo, todos tenemos nuestras cargas, obviamente, sí, y luego lo haremos después, porque hay no negociables, y yo también creo, que ahorita el mundo, tampoco no está patibiezas, en ciertos temas, y andar de pronto, de que, bueno, pero vamos a ver lo gris, no, si ya me estoy poniendo, mis derechos reproductivos, de por medio, no, lo siento mucho, hay cosas que no son negociables, o igual, podemos irnos a ese aspecto, de, bueno, pero entonces, los antiderechos, no, no estamos para antiderechos, y eso también es migrar, a un mundo más tolerable, y más respetable, y tampoco hay que usar ese, ahora, es que luego muchos, agarran eso, a su conveniencia, ¿sabes cómo? y también es importante mencionarlo, en el nombre de la libertad de expresión, y respeta a las otras personas, no, no, discúlpame, o sea, tu discurso es de odio, no tengo por qué escucharlo, o sea, como lo hemos hecho muchas veces, la libertad de expresión, no es un derecho finito, es decir, la libertad de expresión, tiene límites, y el límite de la libertad de expresión, es discursos de odio, acciones que pongan en riesgo, la vida, la integridad, y los derechos humanos, de cualquier otra persona, y que inciten a la violencia, eso, no está amparado, bajo la libertad de expresión, y en esto también, voy a ser bien tajante, si no conocen, cuáles son los derechos humanos, métanse a Google, ahí están, bueno, si tú en tu pensar, en tus ideologías, algo de eso, va en contra, de lo que son los derechos humanos, hay que revisarse, y porque hay cosas que ya no son, a tu perspectiva, y cómo la ves, porque luego también, son bien buenos, para matar víboras en viernes, si y además, no, hay cosas en donde, si y además, no aplica tampoco, totalmente, tu cierre chiquita, no nada más, o sea, en la ronda, en esta ronda de si y además, que quisiéramos poner sobre la mesa, yo creo que, y algo también más personal, que me ha servido mucho a mí, es como, si puedes ser, y más que nos bombardean, tanto con estas ideas, a las mujeres, del éxito, y de la realización personal, si puedes ser una mujer exitosa, y dudar de ti muy seguido, y además, dudar de ti muy seguido, si puedes ser una mujer exitosa, y además, no estar 100% preparada, si puedes ser una mujer exitosa, y sentir que de repente, no hace el kilo, me encanta, Barbs, sigue de más, agregaría eso, si además, puedes, ser, una mamá, y querer regresar, a trabajar, o emprender, me encanta, si además, no tiene que ser nuestra, como en general, en general, híjole, este a mí, es uno con el que yo crecí mucho, y tuve que construir, si puedes ser una mujer, muy exitosa en tu vida, profesional, y tener, un desastre en tu vida personal, Romy, uy, creo que sí, puedes ser feminista, y además, dejar, que un hombre te cuide, me encanta, y quiero seguir, va a ser la última, una más, ándale, no quiero empezar, no quiero pensar, vas tú, este, bueno, sí y además, es, sí puedes ser feminista, y además, que te guste cocinar, y que te guste cuidar, no solo que te cuiden, sino cuidar, sí y además, sí puedes ser una mujer independiente, y además, querer cuidar, me encanta, sí puedes ser una mujer económicamente independiente, y además, esperar que de repente tu pareja, te piche la cena, me encanta, Chávez, sí puedes ser una mujer muy femenina, pero también puedes ser bien tosca, me encanta, Romy, sí puedes, que te den, sí, sí puedes ser esa persona, que te den roñita, las cosas cursis, y aún así, ponerle 400 apodos a tus perros, me encanta, sí puede, uno más, sí puedes ser feminista, y además, no estar de acuerdo, o no apoyar a todas las mujeres, uy, por favor, sí puedes ser feminista, y además, que no te caigan bien todas las mujeres, ¿quieren entrar en ese hoyo de conejo? Tres minutos, venga, sí puedes ser feminista, y discrepar con ciertas ideologías, dentro del feminismo, sí puedes ser feminista, y no siempre creer, sí puedes ser feminista, y amar las canciones de rap, de los 90 a 2000, híjole, sí puedes ser feminista, y bailar a Bad Bunny, sí puedes ser feminista, o sí puedes ser activista, y de repente, querer mandarlo toda la chingada, y que no te hablen de eso, en un mes, sí puedes ser exitosa, y estar completamente perdida, respecto a hacia dónde va tu brújula profesional, no, yo digo así, sí puedes ser exitosa, y muy inteligente, y estar en blanco en un podcast, es correcto, ándale, eso está chido, güey, me encanta, puedes, güey, espérenme, muy natural, el episodio 3, es que grabamos en un día, y después de no dormir, esas horas de sueño, súper importante recalcarlo, creo que, sí, puede ser una persona, que por lo general, está, muy en paz, y muy tranquila, y de pronto, estar muy encabronada también, muy, muy bueno, ¿quieren seguir? o cerramos, bueno, yo, ¿qué más último? entonces vamos a seguir, no, creo que sí, puedes pregonar, sobre la importancia, de tener amor propio, y de pronto, tú no encontrarlo contigo, muchas veces, las estás guardando muy fuerte, yo, ay, pues yo también, tú también las estás guardando, no me van a hacer menos, si puedes, creo que va por ahí, pero, si puedes promover, amar y aceptar tu cuerpo, y de repente, un día, no querer lo que ves al espejo, ¿llegamos? ay, oigan, yo ya, fíjense, tú ya, tú chiquita, no, a ver, sí puedes, amar mucho tu familia, y además, que te caguen a veces, muy bien, muy bien, estamos sacando los pasos prohibidos, pasos prohibidos, ya empezamos, pasos prohibidos, el baile prohibido, ya empezó, la otra, díganle, está chido, güey, échale, échale, estamos aquí, estamos jamming, a ver, sí puede, ah, sí puedes querer mucho a los perritos, y comer carnitas, y está mal, güey, pero, trabajamos en eso, no sé qué sentí cuando escuché eso, pero sí, pero sí, güey, a mí me causa un turbopedo, muy, me causa mucho pedo, pero güey, estoy trabajando en eso, a ver, dice, ¿valdría si te gustan los animales, y también comprar un mink? híjole, no sé, puta, no, ya ven, hay, hay, y además es que de pronto, bueno, ese, ese sería mi no negociable, y es hipócrita, es totalmente hipócrita, porque si lo pongo, tal cual, güey, al puerquito que le voy a poner salsa verde, también lo mataron, como al mink, o a tus zapatos de piel, ajá, no uso zapatos, pero vaya, yo no uso eso, pero sí trago puerco, entonces, estoy, ¿por qué? porque sí puede ser auténticamente animalista, o tener una causa, pero además ser incongruente en esa causa, porque estás trabajando en ello, y no es una excusa, estás trabajando en ello. aparte güey, porque siento que son problemas más, más complicados y más profundos, es como que llevas comiendo, así toda tu vida, y o sea, bueno, es como que algo, no es una decisión que puedas tomar del día a la mañana, de dejo usar abrigos de piel, o sea, según yo, lo que te metes al hocico es diferente, ¿sabes? podemos llegar a lugares todavía mucho más feos, porque además, o sea, la vida, la que acaba de entender, no, no, porque además, o sea, como dice Mariana Chávez, hay también que probar el chile, quiero que acabemos este programa, hasta aquí se acabó, y si puedes seguirnos Spotify, y además, seguirlos en YouTube, vámonos, suscríbanse, síganos, Jessica, La Chávez, Bárbara y Robina, ¡Ah! ¡Y caro! ¡Y yo caro!